Este proyecto lo hemos lanzado para ayudarnos entre las colonias y la gente que también quiere ayudar de Lázaro Cárdenas, que es la que surte el mandado a estas cocinas y que muy amablemente los dueños de esta casa están prestando su espacio para aquí prepararla, para darle de comer a la gente que realmente lo necesita. Las reglas de operación son bien claras, es para gente que no tiene trabajo, que no tiene ninguna otra entrada como pensionados ni jubilados o programas del bienestar tampoco pueden entrar. Ni programas del gobierno del estado. Esta es la gente que queremos llegar, la gente que realmente está desamparada de cualquier otro programa. Y bueno, aquí no es trabajo de la presidencia, al contrario, aquí es trabajo de todos, de las colonias, de la gente de Lázaro y de la presidencia también, de los comerciantes que se están sumando. Aquí estamos en la colonia La Joya y va a ser un promedio ahorita, abrimos como con 500 beneficiados de estas cocinas. Hasta ahorita tenemos 7 colonias contempladas e invitamos a las demás colonias a que se sumen porque si de una colonia quieren venir a la colonia, por ejemplo, La Joya, no pueden estar. Aquí nada más son a los de la colonia La Joya. Cada colonia tiene que protegerse, cada colonia tiene que armar su equipo de trabajo y ayudar a los de su colonia nada más. A todos los comerciantes que nos están viendo de Lázaro Caranas, que no han parado sus negocios, apoyen de esta manera a la colonia, créanme que la gente se los va a agradecer. Este es un esfuerzo que tenemos que hacer como ciudadanos y como seres humanos todos. Gracias por ver el video.